¿Dónde vas, amigo? ¿Cuál es ese camino que a tanta desnucha te lleva? Vas como paja venido y un caballo equivocado te lleva. Poco a poco has entrado en un túnel sin salida. Sin darte cuenta has atado tu vida a una horrible ruina. Vas llorando por las calles, has destrozado tu vida. Y adorreces tu existencia en tu cárcel sin salida. Vuelves la cara llorando, echas tu mirada. Y recuerdas con nostalgia la paz que había en tu hogar. Y ahora todo está cambiado, piensas no hay remedio ya. He buscado mil caminos, pero todo es fracasar. Como vela que se acaba, vas consumiendo tu vida. Maldiviendo tu existencia en tu cárcel sin salida. Y hasta hay la iglesia de amargo por las cadenas malditas. Y no hay nadie que la rompa y vive la muerte en vida. Y que no hay nadie que la rompa y vive la muerte en mi lugar. ¡Qué pena más grande! ¡Qué pena más grande! Y en tu plena juventud, qué pena más grande. ¿Y quién iba a dar a que este hombre iba a ir sin manganchor? Es lo que te he dicho antes, que los jóvenes recaminamos la droga, no podemos salir de este punto. Pues el diablo nos compra y nos vende. Y la verdad, estamos caminando con los jóvenes. ¿Y quién vas en la desesperación? Besa a tus hijos llorando y maldices tu situación. ¿Deseas desengancharte y no encuentras un mío? ¿Vas llorando como un loco sin saber a dónde ir? Dios mío, qué pena más grande y la que me ha tocado vivir. Maldita sea la hora en que yo quise probar. No haya luz en ese día, no lo quiero recordar. Escucha con atención lo que te voy a decir. Existe la solución que yo canto para ti. La sangre de Jesucristo rompe todas las cadenas. Si tú te entregas a él, te dará la libertad plena. El mensaje del Señor, si crees todo te es posible. Vedeis y recibiréis, llamas de Dios abrirán Jesús abrirá tu cárcel para que puedas volar Para surcar por los aires con eterna libertad Vuelva, con libertad y con amor Vuelva, con la magia del Señor Vuelva, contigo con su amor Vuelva, con libertad y con amor Vuelva, con la magia del Señor Vuelva, contigo con su amor Vuelva, con libertad y con amor Vuelva, con libertad y con amor Vuelva, con libertad y con amor